¡Ay, que se la pasen de lo mejor! ¡Me unimos! ¡Interracionales! ¡Con la misma versión! ¿Qué le pasa a la vida? ¡No sé! ¿Qué le pasa a la vida? ¡No sé! ¿Qué le pasa a esa niña? ¡No sé! ¿Quién lo quiere? ¡Bailar! ¿Por qué ella no baila? ¡Su papá! ¿Qué dice su papá? ¡Que no! ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¿Que baila Lopita? ¡Sí, sí! ¿Que baila Lopita? ¡Sí, sí! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Atención bailarines! ¡Vaya bailando, Lopita! ¿Qué le pasa a Lopita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a Lopita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a esa niña? ¡No sé! ¿Qué le quiere? ¡Bailar! ¿Por qué ella no baila? ¡Su papá! ¿Qué dice su papá? ¡Que no! ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¿Qué baila Lopita? ¡Sí, sí! ¿Qué baila Lopita? ¡Sí, sí! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Muévete, muévete sabroso! Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutan, vamos todos a gozar Y el ritmo de los conejos, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentados, vengan todos a gozar La Lopita que me baila, se menea todo dar Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar Y el ritmo de los conejos, un ritmo sensacional Te escucho una voz decir, la ropa me está sorrón Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando La Lopita que me baila, se menea todo dar Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo de los conejos, un ritmo sensacional Internacionales, conejos, la misma fuerza ¿Dónde están los hombres? ¿Los hombres que le gustan las mujeres? ¿A los que les gusta la cerveza? Vamos a complacer con esto, a ver qué les parece Dice así Internacionales, conejos Estoy bailando, estoy bailando Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lopita, baila quebradita Lopita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Lopita, 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 baila con marimba Vamos a bailar, vamos a gozar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Internacionales, conejos, la misma fuerza ¡Qué fuerza! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!